Cárcel de las manos No esperen a que haga frío Para empezar a buscar El calor de un buen amigo Que les hable, que les quiera Que una palabra sincera Puede las penas callar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo Si quieren meterse dentro De la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta Nadie tiene que esperar Para levantar el alma Para perder el sentido Y para olvidar conmigo Las cosas que hacen llorar Para llamar en la puerta Donde vive la alegría Que lo que todos querían Pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos Agárrense de las manos Si ya encontraron Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo Donde jamás hemos ido ¡Panestro! Hay león de México Un Puma y un león Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo Juntos podemos llegar